He tratado de amar todo cuanto conocí He tratado de saber lo bueno y malo que hay en mí He tratado de no ser un traidor a mis principios Haciendo siempre con fe, procurando beneficios Pero no todo es loado, también tengo lados malos También caí en lo malvado y por supuesto lo he pagado He conseguido salir airoso de situaciones Si he llegado hasta aquí, merezco mis bendiciones Nadie dejé en la estacada, incluso al traicionero Que te dice que te ama y te roba hasta el sombrero Pero no todo es loado, también tengo lados malos Y también caí en lo malvado y por supuesto lo he pagado Pero no todo es malvado, yo tuve siempre a mi lado Siempre tuve a buena gente Que nunca me dejara olvidado